¡Vamos que vamos! Bueno, tengo una gran noticia, la Fundación Celeste llega a Los Ángeles y qué mejor manera que festejarlo pudiendo ayudar a seguir creciendo con la gran fundación con la subasta de camisetas firmadas, sí, esas camisetas que vas a ver en el Mundial van a llegar ahí firmadas para que las puedas tener, así que disfruten y entre todos seguir creciendo y colaborando. ¡Abrazo grande!